Encontramos ahora en Virginia Yeme, Ruta 32, donde se va a llevar a cabo un momento muy importante. Y sí, después de un tiempo que estuvimos parados, volvimos ahora con una nueva, en memoria del joven Ciberman que perdió la vida. Están los familiares, hoy acá todo presente. Tenemos gente de Arrecife, de Estrella Amarilla, que vienen a acompañarnos, que ellos a la vez tienen otro tipo de preparativo, digamos. Bueno, están mucho más organizados porque son más cantidad de gente. Bueno, a ustedes siempre les cuesta, ¿no?, con la actividad. Sí, a nosotros siempre nos cuesta porque somos poquitos en el grupo y tratamos de dar lo mejor que podemos. Bueno, como siempre se va a pintar, están los familiares, amigos, como... Sí, sí, vamos a pintar la estrella ahora. Y, bueno, están los familiares, amigos, como verán, hay mucha gente que lo conocía al muchacho. Y, bueno, por un lado nos pone contentos porque nos ayudan a nosotros también. Bueno, la importancia de esto no es solamente no tener memoria de este momento, sino también que hacen una especie de prevención ustedes también con la Fundación. Claro, principalmente lo que nosotros queremos es eso, que haya prevención. Bueno, que los chicos que andan en moto en alta velocidad y como sabemos que de noche corren acá picadas y eso, y al ver esto, a lo mejor se le hace un clic en la cabeza y va... ¿Impacta también el hecho de ver esa estrella? Exacto. Entonces, a lo mejor en una de esas es un granito de arena que ponemos para que los chicos vean que lo que están haciendo está mal. Porque a todos nos gusta la velocidad, a todos nos gusta andar con la barrita de amigos, pero lamentablemente después los que sufren son los padres, los familiares, los amigos, y uno ya eso después no lo ve. De Grupo Padres en Duelo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Así que estamos acá acompañando a Camilo y a esta gente, bueno, que ha tenido la pérdida de un ser querido. Que creo que esto es importante poder pintar la estrella para concientizar que tenemos que tener cuidado en el tránsito, andar despacio. Los chicos, supongo que debe pasar lo mismo acá en Salto, los chicos pasan con su marco de rojo, andan muy fuerte. Entonces, la idea es concientizar para que esto no vuelva a pasar y no vamos a poder perder a alguien más, ¿no? No sumar una estrella más al cielo. Y es importante el apoyo al Grupo Estrellas Amarillas, así que eso es importante, que puedan apoyar a Camilo y que se sume la gente, que no hace falta que haya perdido a alguien, pero que quiera trabajar, que quiera colaborar. Es importante porque siempre hace falta manos y es importante que podamos estar todos juntos. Por eso estamos viniendo a apoyar a Camilo y a la gente que está acá hoy. Y vamos a estar trabajando en conjunto con toda la región en este año 2023, así que para que podamos estar trabajando juntos. Estamos en Arrecife, bueno, estamos armando una ordenanza, incorporamos un grupo que se llama Padres del Duelo, que es nuestro, que hacemos escucha, contención y acompañamiento de los papás también, no solamente pintar las trellas y hacer concientización, sino acompañar a papás que pierden hijos, que a veces es muy difícil pasar la pérdida de un hijo, ¿no? Que no es fácil, la pérdida de un hijo, si uno no la pasó, no lo entiende. Y la angustia está y el duelo hay que hacerlo y es importante. ¿En qué situación está Arrecife en cuanto al tránsito, las motos? Y hay que, el tránsito es bastante importante, las motos igual, creo que tanto Arsalto como Arrecife cada vez hay más motos. Y los chicos no toman conciencia que tienen que andar con casco y que tienen que andar despacio. Entonces la idea en este año también es trabajar en las escuelas, dar charlas en los colegios y dar capacitaciones como para poder trabajar y bueno, concientizar que después los que sufren son los papás. En el caso nuestro, cuando perdimos a nuestro hijo hace 8 años, que era bombero, nos costó 2 años hacer el duelo. Es muy difícil. Entonces bueno, aquí dijimos, ¿por qué no vamos a ayudar a la gente? Entonces digo, ¿por qué no a nosotros? Entonces es muy difícil poder elaborar el duelo de la pérdida de un hijo. Uno está acostumbrado a perder a un padre, a un abuelo, a sepultarlo, no a sepultar a un hijo. Entonces no solamente de pintar una reflexión, también acompañar, escuchar y contener a esos papás que han perdido los hijos. Y bueno, y concientizar para que no vuelva a pasar. Como decía Camilo, que sea un granito de arena más como para que se consentice y no haya una estrella más amarilla que pintar. Ojalá no tuviéramos que pintar estrellas. Pero bueno, lamentablemente es eso. Y poder trabajar en conjunto con toda la sociedad. Con tránsito, con la municipalidad, con la gente en general, con las instituciones de bien público que puedan ayudar a concientizar en el tránsito. Eso es lo importante. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Camilo.